¿No lo dice? No. Entonces no es científico lo de Perremo, tranquilo, no se lleven de eso. Buen día, martes. Buenos días, sí. De regreso por aquí, don Luis, ya. Sí, cómo no. Mire, arranca hoy la autoferia popular. Yo no sé dónde vamos a meter, ¿eh? Uno arriba de otro, los carros, esto es de loco, pero bueno. Tradición de tradición. Tradición, feria popular, tiene 28 años brindando un servicio importante a sus clientes y relacionados todos los años con ofertas atractivas para quienes desean adquirir un vehículo nuevo o usado. En esta oportunidad el Banco Popular anunció ayer que esta autoferia irán los financiamientos desde 7.75 hasta el, y así diferentes tasas, ¿verdad? 7.75 a 6 meses, 8.75 a 12, 10.75 a 2 años, 11.75 a 3 y 12.75 a 5 años, con la opción de financiar hasta un 90% del valor del vehículo. También hay tasas especiales para vehículos híbridos y eléctricos que van desde 9.75 hasta 11.75 a 5 años. Inicia desde hoy, decía, y harán horario especial viernes, sábado y domingo. Y será, como siempre se hace, ¿verdad?, en las instalaciones de, bueno, desde el viernes, ¿verdad?, el viernes, no es hoy el viernes, desde las 9 hasta las 7 de la noche, sábado y domingo. Eso se hace en el parqueo del Banco Popular, además de los establecimientos bancarios, las circunstancias bancarias cercanas a los diferentes diners, también habrán forma de los clientes del Popular recibir allí las atenciones del lugar. Así que éxitos al Banco Popular. Sabemos que tendrá, sin duda, una importante participación en el mercado en esta feria, como siempre pasa.